Por tu culpa me volví un bandido Y vi como lo que hace daño Y que nos entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Vos te escapaste, borriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo Me miraste, ampullaste en mi frente Tus labios gruesos me dejaste Y entonces me enamoré de los sexes Es un bandido, es lo que soy pero sin odio Porque soy amante, pero me olvidé Como ser novio, una torrante En busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy soy, que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy soy, que siente que nada lo llena Viviendo de fiat y descontrol, pared con las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón es tarador, no estoy Viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Es manero, serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Yo no soy preso del sexo y los excesos Estuve con Diego Caín, ninguna de sus besos Y me volvió un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero O que pasa en tu piel y resultaste ser de cuero Y ahora ellas me piden a mí lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo no tenga el encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama sabiendo que no la voy a amar Por tu culpa me volvió un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega el amor Ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Estás escuchando Tommy DJ Lo que hay